Hoy te escribo estas palabras para que las guardes en tu corazón. Amigos de HTV, tengo el placer de conversar con Nati Botero que está en el paraíso. Bienvenida, Nati. ¿Cómo estás? Bueno, súper bien. Muy contenta con el lanzamiento de esta nueva canción. Seré la fe. Una canción espectacular para llenarnos de fe en estos momentos que más lo necesitamos, para estar en contacto con nuestra espiritualidad. Fuerte, sentirnos también llenos de esperanza, de luz y para ser precisamente la fe en la mitad de toda esta oscuridad. Claro. Bueno, cuéntame un poquito entonces, Nati, cómo empieza la gestación de esta canción que particularmente también viene con la gestación de tus dos niñas. Entonces quiero que me cuentes un poquito de todo este proceso. Siento que ellas tienen mucho que ver, tienen como una parte muy protagónica en esta canción. Claro que sí, pues yo estaba viviendo un embarazo de alto riesgo porque eran mellizas y además yo ya tenía 40 años. Me tocó irme para Bogotá, que es una de las ciudades más importantes de Colombia, porque pues precisamente por aquí los doctores no fueron lo suficientemente buenos para decirme que todo iba ok. Entonces me pasaron una cantidad de miedos de que de pronto no venían bien, de que de pronto iba a haber un problema. Entonces yo dije, no, yo creo que voy para una súper ciudad a hacerme todos los examens. Y me tocó alejarme de mi esposo, mi idea de alejarme de donde vivo. Y como mucho, entonces la verdad que pues estaba un poco triste. Claro. Pero cogí la guitarra en ese estilo y escribí una canción sobre esta experiencia. Y salió exactamente en un segundo la canción. Fue como si las bebés me estuvieran pasando toda esta energía de tranquilidad, de que fuera la fe y la esperanza, sé que a pesar de que tenga miedo, el amor es más fuerte, la sentí dentro de mí y como que sentí que ellas van a ser para siempre unas catalizadoras de todo ese, de toda esa, digamos, incertidumbre que voy a sentir. Ellas siempre van a hacer que todo se alegre, que todo esté bien. Y yo creo que esas canciones que nacen así como que también de pronto son ayudadas como por la magia divina del universo, de Dios, como lo quieras llamar. Pero definitivamente fue un momento muy, muy lindo. Yo me puse a llorar y dije, gracias a Dios que me pudieron hablar y me pudieron tranquilizar en esos momentos donde más lo necesitaban. Claro, claro. Porque como conectar toda tu parte artística y tu parte laboral, por decirlo de alguna manera, con ese momento, también era como complicado, como decir, de verdad en este momento voy a tomar la guitarra y me voy a poner a escribir. Sí, exacto. Y además que hace tanto tiempo como que no componía, porque había estado como un poco quieta en todo esto de la composición y de pronto coger la guitarra y que salga pues esta canción tan linda. Fue muy emocionante y por eso la quise compartir pues todo el año pasado, pero no había cómo grabarla por lo de la pandemia, no podía ir a un estudio. Claro. Por cosas de la vida se abrió un lugar donde pues supe que no había COVID, no había nada. Me fui a grabarla y la pudimos lanzar ahora, este año, cuando la canción ya había estado. Pues las niñas ya tienen un año y medio, entonces fue hace bastante que la escribí. Pero quedó perfecta. ¿Cuántos meses tenías cuando estuvo lista la canción? La canción ya lleva lista por ahí unos dos meses y pues la verdad que hicimos el video. El video además es espectacular porque fue como un día mío aquí en la Sierra Nevada. Yo vivo en un lugar muy mágico de Colombia que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Es la montaña más alta al lado del mar en el mundo entero. Sube 6.000 metros solamente en 40 kilómetros. Entonces, te imaginarás, es un oasis con nieve, pero al mismo tiempo con mar. Qué locura. Entonces, pues vivimos en un paraíso y las bebés se han compenetrado acá hermosamente, se sienten salvajes. Lo que yo siempre quise, que vivieran una vida ligera, sin tantas pretensiones, conectados con la naturaleza, porque tú sabes que pues en estos momentos esto es lo que más estamos valorando. Lo mejor que trajo la pandemia, creo yo, fue valorar, obviamente, estar afuera, poder estar así, en contacto con lo que de verdad vale la pena. Entonces, libre. Claro. Entonces, en eso estamos aquí viviendo esta experiencia única y lanzando esta canción que para mí es el comienzo de esta mujer madre, de esta mujer que ya de pronto dejó atrás toda la parte como discotequera, de pronto volvería a esos inicios de Te Quiero Mucho y de todas mis canciones, pero en este momento quiero ser una vocera de luz, de esperanza también para mis hijas y escribir canciones con mucho sentido, con muchos valores, para que ellas también se identifiquen con todo esto y puedan también. Bueno, como bien lo dijiste, como bien lo dijiste en esta nueva etapa, también es un nuevo sonido, o sea, es un sonido en donde se mezcla un poco más el sonido del vallenato con el pop, o sea, que es como una renovación artística por completo de todo lo que venías haciendo. Es una renovación totalmente muy artística y como dices tú, es una cosa que va a quedar siempre para ellas, donde ellas estén, si están tristes, si están sintiéndose mal, lo que yo quiero es que oigan esta canción igual que ellas me lo transmitieron a mí, sientan que a pesar del miedo, el amor es más fuerte y que donde hay odio deben siempre sembrar amor y donde hay dudas siempre deben sembrar fe. Esa es una oración de San Francisco de Asís, que es una de mis, digamos, oraciones favoritas que me la sé desde muy pequeña, que se llama Un instrumento de tu paz. Y entonces quise poner esas palabras de San Francisco de Asís en esta canción porque siempre que se las rezaba cuando estaban en la barriga para que ellas también me dieran esperanza y salieron esas palabras durante la canción, entonces fue muy, muy mal. Qué locura, qué locura y qué lindo porque además justo en este momento con toda la vorágine de la música latina, faltan espacios en donde se hable de la fe, en donde se hable de la espiritualidad y es un espacio que pocos artistas están tocando. Bueno, fíjate que justo Camilo es como el único exponente de la música latina que está empezando a hacer esas cosas y está buenísimo que lo que recuperemos porque en este contexto además, cuánta falta nos hace, ¿no? Hacen estos momentos, como dices tú, es que estos momentos son de, yo creo que todos queremos ir rumbear y volver a salir y volver a estar en la rumba y volver a los conciertos. Realmente lo que falta es, como tú dices, cantarle a nuestra alma, que es la que está ahorita necesitada de mucha comprensión, de unión, de que seamos una humanidad que se siente toda unida para pasar esta dificultad que estamos pasando porque es lo más fuerte y lo más difícil que pues yo nunca me imaginé estar viviendo. Totalmente. Nati, y te pregunto, tú empiezas a tomar y a reactivar toda esta parte musical de tu vida en una época donde la vorágine de la industria va como súper rápido y vives en un lugar que quizás te permite vivir a un ritmo más tranquilo, más lento. ¿Cómo te sientes tú entonces con eso? Como decir, bueno, ¿ahora cuándo tengo que sacar la próxima canción? Porque como vienen funcionando las cosas, tiene que ser una tras otra. ¿Cómo lo vives? Claramente siento también esa preocupación porque pues de alguna manera no quiero pues tampoco esperar tanto tiempo porque en ese momento soy muy inspirada, como dices tú, tengo mis bebés, tengo toda esta parte espiritual igual que también le quiero dar a la gente, quiero cambiar un poco de géneros, quiero irme un poco también por la música más de la tierra colombiana que es el vallenato, entonces ya tengo otra canción que precisamente anoche como que está cogiendo y seguir explorando por ese lado. Creo que hay exponentes muy fuertes en la música de la mujer, reggaetoneras como Scarlett G. También hay niñas muy lindas, muy jóvenes como Gracie, que están sacando música muy, muy chévere, casi siempre es de amor y con géneros muy urbanos, pero me parece que también es chévere una mujer más madura que cante músicas colombianas, entonces quiero irme como por ese lado, como por hacer algo diferente porque pues yo ya viví la parte de discoteca, de todo eso. Claro. Hacer letras y cosas que también, lo que tú dices, que paren en el tiempo, que no sean como la competencia de todas estas niñas jóvenes porque competir con la juventud imposible, pero sí se puede ser muy fiel a lo que yo estoy viviendo, que es esta etapa de madre, que es esta etapa también ya de mujer hecha y derecha, que no tenga que competir con nadie, sino también expresar cosas que estamos sintiendo todos en estos momentos de pandemia y que además son géneros que no se pueden olvidar, los géneros, por ejemplo, del vallenato. Claro, totalmente. Del trophy pop, del trophy pop, que nos fascina a todos los latinos. Claro, y que de alguna manera, de alguna manera. Espectacular lo que viene pasando con el reggaetón y con la música urbana, que abrió en el mundo muchas puertas para la música latina, pero las raíces de todo lo que es Latinoamérica es una cosa maravillosa y yo creo que en este momento, estando en el lugar que estás también te permite conectarte con eso porque estás allí, tipo con los pies en el agua, ¿entiendes? Con los pies en el Caribe, con los pies en la tierra, como para nutrirte de todo eso y convertirlo en música. O sea, qué cosa más hermosa. Pero total, 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 total. Es una mezcla en este momento de un poco lo que hizo Carlos Vives. Ese es como mi ídolo en este momento musical porque definitivamente logró mezclar esa, como ese folk que tenemos. Nosotros tenemos también un folklor, el folk es folklor y es el vallenato con el pop y el rock. Entonces, qué chévere. Ese es nuestro blues, ese es nuestro rock and roll. Y yo quiero ser una vocera de eso porque estoy, como tú dices, viviendo aquí en donde de verdad se engendró ese género. Entonces, pues, tengo que hacerle una oda a Colombia y a toda esa música que aquí escuchamos todo el día con más por femenina, con esos géneros. A ver, dos niñas. La energía femenina que vienen con dos niñas al mismo tiempo es muy fuerte. Cuando te encuentras con la crianza de tus dos nenas, no sientes, esto sale un poco de la música, ¿no? Pero yo te siento como con una energía muy poderosa y tener que transmitirle eso a dos nenas tiene que ser una cosa muy mágica. ¡Te perdí! Muy, muy, muy. Nunca me tocó. Porque yo creo que la mujer sí puede el... Nati, te perdí. Que las mujeres tenemos ahoritica todo el poder para cambiar el mundo, definitivamente. ¿Me repites la respuesta que te perdí? ¿Se fue la onda? ¿Ahí? Ahí estás, ahí te recuperé, ahí te veo. Estaba hablando de lo de mis hijas, que qué casualidad que fueran dos niñas. En mi familia todas son mujeres, entonces definitivamente es el power femenino, es el poder femenino de demostrar que las mujeres sí podemos, es nuestro momento. Yo pienso que en el mundo tenemos que sacar adelante esa feminidad que yo creo que es la que va a cambiar el mundo. A ver, no solo estás como madre, no solo estás haciendo música, sino que también quiero que me hables de Casa Coraje, que me parece un proyecto maravilloso, y como que termina de cerrar todo este círculo de Mujer Poderosa del que hablas. Aló, ahí me escuchas. Sí, ¿me escuchaste? Hola, 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 hola. No sé por qué se está yendo la onda. Tienes que buscar otro lugar, Nati, como que siéntate en un lugar donde te volvamos a acoger. Ahí pareciera. Yo creo que ahí ya estás bien. No, ya, aquí es lo más cerca. Ahí ya estás. Ahí ya estás, ahí estás. ¿Ya? Ahí ya, quédate ahí. Ahí me coges. Perfecto. Ahí, perfecto. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Te preguntaba que además de estar haciendo música, además de tu rol de madre, está todo lo que viene pasando con Casa Coraje. Quería que me contaras un poquito de este proyecto que siento que cierra como un poco este círculo de mujer empoderada que estás viviendo. Claro que sí. Este es un lugar que ya tiene seis años. Lo comencé como casa de yoga, porque yo hago yoga, hago meditación, me encanta. Y se volvió un hotel ya de 16 habitaciones. Es un lugar para conectarse con la naturaleza. Tenemos comida también súper natural, de la zona. Y lo que queremos es que la gente se conecte con esta Sierra Nevada, porque definitivamente es un lugar lleno de magia. Acá puedes estar descalzo, puedes conocer a los indígenas, puedes ir a dos ríos espectaculares que nacen de la nieve. Puedes hacer yoga, meditación. Hay flamingos, hay un santuario de flamingos a poco tiempo. Está la Sierra Nevada, está la Ciudad Perdida, está el Tayrona. Entonces realmente es un lugar que yo me volví embajadora y pienso que hemos hecho ya una siembra de mil árboles para seguir comentando y creando conciencia de lo que es la Sierra Nevada, de lo que es la naturaleza y cómo la podemos proteger. Estamos también trabajando con las mujeres cabezas de familia de la zona, con los sombreros, con los vestidos de baño, y hacemos todas estas piezas para que las mujeres se empoderen. Las vendemos en Miami, las vendemos en Europa y vendemos estas piezas que son hechas 100% con fibras naturales y con cosas naturales para que la gente también sienta un poquito de la sierra a donde vaya. Y realmente, como tú dices, es ver dónde estás en lugares que no están como llenos de gente, es ver oportunidades y es ver cómo apoyas a las demás mujeres para que ellas también se empoderen. Entonces, definitivamente, creo que ese lugar me dio mucha fuerza. Me volví empresaria también, me volví dueña de un hotel para darle más trabajo a toda la gente, para poder ver que en Colombia sí se pueden hacer lugares bellos porque ha sido un lugar, como sabes, súper golpeado por la violencia y golpeado por todos los problemas que hemos tenido como país. Entonces, es chévere sacar la cara por Colombia, no siempre irnos todos a Estados Unidos y no siempre ver Estados Unidos como la meta cuando en Colombia tenemos estos lugares idílicos, perfectos, paraísos que tenemos que sacar y mostrar, ¿no? Tú lo sabes porque tú, ¿tú de dónde eres? De Venezuela. Sí, 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 sí. El lugar más lindo del mundo entero, o sea. Por eso, te entiendo perfectamente. El lugar más lindo que los rock, que la isla Margarita, sino que falta pues que obviamente ustedes puedan volver y tomar ese país como de ustedes y puedan sacar y mostrarle al mundo toda la belleza que hay ahí, ¿no? Todas las cosas lindas que sí se pueden hacer, ¿no? O sea, que además que nosotros compartimos tanta herencia cultural, tanto Caribe, tanta raíz, que nada, siento profundamente lo que dices y me encanta el proyecto y nada, hermoso, hermoso. Entonces, podemos decir, Nati, que entre conciencia, entre maternidad, música y raíces, estás en este momento. Exacto, y Caribe, como dices tú, y enamorada de Colombia, y como dices tú, somos latinos que tenemos que seguir mostrando no solamente nuestra cara afuera para el mundo, sino también enamorando a que la gente pueda venir aquí y pueda ver en estos lugares un paraíso terrenal, porque lo tenemos todo, sino que tenemos que creer en ello. Me encanta, me encanta. Entonces, aquí vamos a estar apoyándote en HTV con esta nueva canción, con Seré la Fe, y esperando la próxima, esperando, porque ya que anoche se dice que ya está lista. No, pero imagínate qué felicidad de entrevista. Tú sabes que yo amo HTV y que pues HTV significa para mí los latinos en Estados Unidos. Entonces, te agradezco demasiado por darme esta oportunidad de poder mostrar mi música, mi música 100% colombiana, hecha aquí, pero obviamente con ganas de que los que están en el exterior puedan escucharla y que puedan enamorarse tanto como yo de estos sonidos completamente, como dices tú, Caribe. Caribe, no tengo dudas, Nati. Muchísimas gracias por tu energía, por tu buen vivir y por tu tiempo. Te mando un beso gigante y ya lo sabes, aquí en HTV se pone bueno. Bueno, guapísima, un besote y Seré la Fe para todos. Esta canción está muy mágica, no dejen de escucharla y de seguida. Seré la Fe, seré la Fe, seré la Fe. Seré la Fe.